qué tal mis amigos cómo están bien hoy nos encontramos en otro videito nos encontramos por el norte de la capital bien como ustedes pueden ver encontramos este retén que se ha quemado es por aquí por calderón amigos así que vamos a ver qué encontramos adentro así que acompáñame en esta nueva exploración así que comenzamos mira mira ya de entrada se puede ver esta esta manzana es donde ponen el ese famoso polvo y lo consumen miren tiene bueno ustedes como lo pueden ver tiene los orificios todo eso para y ponen el material y se fuman amigos ya de entrada ahí es así que vamos a ver qué más encontramos como lo pueden ver está todo destruido y aquí ya es ya es guarida no guarida de personas indigentes personas que vienen a hacer el daño y también es una guarida aquí es muy peligroso porque imagínense personas pasan por ahí afuera por la calle todo eso y les pueden asaltar y hasta todo destruido todo quemado bien se han llevado las ventanas todo eso y lo que se encuentra miren zapatos de niños todo eso vamos a ir con mucho cuidado porque ya también aquí de entrada puedes ver mucha ropa de las personas que viven creo aquí verme aquí no te incomoda si te grabo ahí no te hago una entrevista que más mi brother y qué tal todo bien tú vives aquí un día y medio aquí un día y medio aquí a tú tú no eres de aquí de este país tú eres venezolano y qué tal es tu cochecito este no me lo vendieron pero tú reciclas entonces o qué tengo ayer que empecé a reciclar ah chévere y está pasa solo aquí o estás con alguien no aquí no aquí llega todo el mundo todo lo que pasan llegan se van o sea que es como un refugio y siguen su camino oye brother y también estás de pasado tú también tienes el sueño americano quieres irte para estados unidos o sí estaba pensando eso también porque iba a llegar a colombia pero iba para brasil ¿sabes? ah ya ya oye pero chévere chévere o sea solito viajas todo eso si ah no tienes pareja nada de eso ay chévere chévere y de ahí ¿quién vive? no, es como un baño ah es baño vamos a ver amigos vamos a ver amigos vean aquí como podemos encontrar de entrada miren amigos lo que encontramos aquí wow de entrada tenemos aquí un balón miren o sea todo lo que las personas deciden todo eso ahí tenemos ollas también cocinan creo aquí los señores miren aquí las paredes como están wow miren aquí el costalito para meter todo lo que reciclan y continuar su camino para acá como lo acaban de ver la persona que estaba ahí dice que que va un mes y medio aquí wow miren acá aquí duermen las personas miren aquí duermen ellos aquí tenemos zapatos aquí tenemos cobija todo eso aquí es donde dice que descansan es como un refugio que aquí descansan y siguen caminando dice que ahorita ya está regresándose para colombia dice que él es que es venezolano ya está regresándose a colombia para continuar hacia el sueño americano dice o si no se va a brasil y por el momento vamos a seguir explorando aquí miren todo destruido baños destruidos baño igual destruido lleno de popó acá también miren destruido todo 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 arriba hay una mochila y si pueden ver parecer de de alguien no que también descansa aquí duerme aquí personas sin hogar personas que no tienen dónde dormir todo eso y ya como les digo de entrada todo huele feo huele horrible aquí acá también creo ha sido aquí ha sido la cocina miren la cocina se han llevado todo lavabos todo 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 cables miren los cables aquí se han sacado ahí los cajetines no tienen es nada de cables todo se han llevado vamos a la segunda planta ahí esas malas palabras que ponen como ya lo ven una fombrita para que te limpies los pies y continuar a la segunda planta eso sí tener mucho cuidado porque aquí ya no hay tablas miren wow impresionante amigos impresionante aquí estos lugares abandonados acá también miren esto ahí hay una mochila ahí tienen la pipa miren con lo que consumen ese material ahí está parece que también viven muchas personas aquí miren aquí también y lo que solo encontramos una persona tal vez ahorita salieron a buscar que comer o o a ver a quien hacer el daño no se sabe miren ahí tenemos una papa con la que consumen ropa también hay hacen fogata no se para prepararse sus alimentos y puro puro fósforos puro papelito eso donde viene vende perdón donde viene el material wow también está el baño aquí hecho pedazos miren wow huele de todo aquí huele todo amigos aquí también ha sido el área de las personas su mueble su lauto para editar sus videos miren aquí todo todo aquí hay ropa de mujer interior zapatos de mujeres miren zapatos de niños todo eso aquí ha sido el patio ya miren ahí tenemos zapatos lo bueno que solo encontramos una persona que descansa aquí no han estado los demás nadie sabe otras personas que son aquí personas malas que hacen daño a la gente entonces sí aquí sus alimentos hay pan no sé creo que es fritada algo aquí zapatos se ve muchos zapatos destruido destruido todo aquí todo destruido miren el techo wow si ven amigos hay colchones hay cuartos hay divisiones aquí creo que aquí vienen muchas personas a descansar como le escucharon al joven que decía que vienen personas descansan aquí y continúan su camino como ustedes saben hace tiempos venían full personas venezolanas a estos lugares aquí a Ecuador y se iban aquí llegaban a la capital y seguían su camino y ahora como lo puedes ver ahora están de regreso se van hasta Colombia se van a Colombia y ya de Colombia ya dice que el sueño americano se van ya hacia los Estados Unidos wow interesante aquí interesante amigos vamos miren el camino como está las gradas de bajada tener mucho cuidado porque te puedes resbalar y caer miren nos encontramos con Luis dice que él está aquí de pasada y ya sigue su camino hacia donde dijiste a Brasil o a Estados Unidos voy a Brasil vas a Brasil wow amigos miren es un mochilero que va a seguir su camino por aquí tú me contabas que esto es como un refugio que aquí descansan y vuelan así descansan son de paso ya de paso llegan descansan se van me puedes acompañar para arriba para que me expliques algo así como es quien duerme arriba porque ahorita no hay nadie pero ya me subí no hay nadie solo hay colchones todo eso vamos a ver dice que nos va a dar hay una pareja que vive y todo sí ahorita creo que han salido salieron o sea no hay nadie porque yo ya subí a grabar ah ah vienen a dormir aquí y tú que comes aquí que haces aquí una locura lo que me fue a hacer en el día hace rato un reciclaje yo creo que el compañero ya se lo puede vender porque o puede reducir más pero aquí también consumen ¿no es cierto? una locura aquí no claro aquí duerme otra pareja creo que hay ahí ahí están sus juguetes todo eso y tú tienes familia aquí o no ¿de dónde eres tú? Venezuela Venezuela ¿de qué parte de Venezuela? Caracas wow ¿y qué tiempo ya estás fuera de casa? tengo como año y medio año y medio wow sí yo estaba por allá en el río pero la situación se puso de duda como me dice ah ya ¿ya te estás retornando a tu país? sí sí no mi padre mi padre sí me llevo a Colombia bien amigos continuemos vamos para abajo ya como lo acaban de ver amigos dice que aquí también hay unas parejas todo eso todo eso y tú duermes acá ¿cierto? wow amigos vamos a ver como ya les mostré la persona dice que duerme acá miren aquí tenemos todo todo eso es un olor insoportable no se aguanta aquí el olor ahí hay coco ahí hay todo todo ya lo enfocamos aquí amigos así que vamos vamos a ver acá porque dice que es el lugar que está ahí que está con tapado esas puertas con con las telas de ahí dice que ahí es el baño que ahí hacen baño dice así que vamos a ver con mucho cuidado aquí pisar con mucho cuidado puede haber clavos entonces wow miren aquí lo que botan todo 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 lo que reciclan todo eso vamos a ver miren lo que hay aquí es un olor insoportable dicen que aquí hacen que aquí mejor dicho es el baño de estas personas que muy interesante amigos vamos no no sé si entrar vamos a ver miren wow este es el coche que les digo que reciclan todo el material aquí sacan el cobre todo eso y van a vender no se sabe para qué lo venden todo eso pero ustedes saben que esas personas venden para consumir todo eso ¿qué tal mi pana? un saludo para un familiar a alguien a tu novia no sé quién a mi novia no saludó mejor a mi hermana esa es mi novia mi mujer mi amiga mi compañera todo no es todo Liani la amo mucho saludó a mi abuela Ceperina mi tía Nélida los saludó a todos y bueno estoy bien pues en la lucha como decimos allá poco a poco guerreando tampoco nos vamos a pasar hambre ni nada pues y bueno los que tienen el sueño de viajar y eso bueno sí tienen esperanza todos tenemos esperanza todos tenemos algún ¿cómo te digo? una bueno es una esperanza pues de que lleguemos al sitio tengamos lo que podamos obtener el trabajo todo los quiero mucho y saludos para todo en Venezuela gracias brother para todo la cada cuando la y la y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!